Tu débil de Luisa. ¿Qué quieres que le haga a Caterina? Nuestra hermana está en casa y necesito que vengas conmigo, por eso vine a buscarte. ¿Miren quién decidió aparecer? Bonita corte de cabello. Gracias. ¿Qué haces tú aquí? Vida y pasión. Lunes a viernes, 8 de la noche. Disfruta el verano con Canal 21. Tome el control. A continuación, Código 21. Canal 21. Tome el control. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Código 21. Bueno, arrancamos un nuevo mes, una nueva semana y por supuesto ya el equipo completo está Larisa con nosotros. Le habíamos mandado directamente hasta Colombia en una comitiva de Código 21. ¿Qué tal te fue Larisa? ¿Cómo estás? Muy bien Alex, gracias. Como siempre contenta de estar por acá y los días se pasaron rapiditos. Como se los prometí, lunes ahí va a estar con ustedes y aquí estoy. Ese fue el trato para darle a ir. Así es. Bienvenidos a todos ustedes que nos están acompañando. Nosotros así queremos iniciar el programa y es que vamos a hablar. El pasado viernes le presentamos la primera parte de la historia de una salvadoreña originaria de Cocutepec. Su nombre es Patricia Ayala, una chica con un gran corazón que se dedica a ayudar a quienes más lo necesitan. De esta forma nosotros le damos la bienvenida y comenzamos Código 21. Bienvenidos.